Vamos al lado, vamos a los dos cuadritos, vamos allá. El movimiento afuera, vamos, dale. El movimiento afuera, vamos, el último grupo, dale, dale, dale. Esta, más bien, dale, 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 dale. Esta, dale, 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 dale. Esta, dale, 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 negro. Bien, Fabri, eh. Dale, dale, dale. Esta. Juega, 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 verde, 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 verde. Dale, verde, negro. Juega, juega, juega. Parásela, parásela. Parásela. Esta, esta, vamos. Ahora, Fabri, vamos, dale, dale. Y ya, BJé. Vamos, vamos, tiene razón. Vale, dale, dale. Hey, Pupa, como que abajo al centro. ¡Vamos, vamos, hay cabalos, t legames, cabalos, somos el equipo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!